Queridos estudiantes, queridas familias, espero me recuerden, soy la niña Sian y la directora del Jardín de Niños Arturo Uriengayoso. Siento que estamos trabajando mucho por el proceso educativo a distancia. Muchas bendiciones y esperamos vernos muy pronto en el Jardín de Niños Arturo Uriengayoso. Hola niños y niñas, soy la niña Carolina y me encuentro en la dirección ayudando a la directora. Un abrazo, los extraño. Hola chicos y chicas, ¿cómo se encuentran? Espero en Dios estén muy bien. Mi nombre es Jardín, yo trabajo en la dirección con la niña Sian y la niña Carolina, por si me recuerdan y me han visto ahí en la dirección. Desde acá, desde mi casita, les envío muchos besos y abrazos, un saludo muy especial. Cuídense mucho, espero la estén pasando muy bien con sus familias. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo en la casita? Soy Ledita, ¿se acuerdan de mí? De la fotocopiadora. Quiero saludarlos y decirles que los extraño mucho y que muy pronto nos vamos a ver y que se porten bien en la casita y hagan todos los trabajos. Entonces, portesen bien chicos y trabajen bastante. Chao, pronto nos veremos. Hola, ¿cómo están? Soy la profe Pamela, la docente de apoyo. Quería recordarles chicos, sé que han sido muchos días con nuestras familias y hemos disfrutado, pero recuerden, pronto nos veremos. Chao. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es la niña Ale. Espero que estén bien, que Diosito me los cuide, que se estén cuidando mucho en casita. Mando muchos besitos y muchos abrazos. Chao. Buenos días chicos, les saluda Estrella, la cocinera del Arturo Urien. ¿Se acuerdan de mí? Saludos y bendiciones. Cuídate, quédate en casa. Hola niños, ¿cómo están? Les hablo la niña Luisa. Deseo que estén muy bien, en unión de su familia, que estén aprendiendo mucho lo que las maestras les están enseñando. Espero que muy pronto, con la ayuda de Dios, podamos estar reunidos otra vez en el Kinder. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y hasta pronto. Hola mis niños, les habla la niña Laura del grupo de los Globitos. Espero todos se encuentren muy bien, nosotros deseando poder regresar y verlos, los extrañamos mucho. Espero poder vernos pronto. Un beso y un abrazo, los queremos mucho. Hola mis queridos niños y niñas del grupo E, soy la niña Margarita, les mando un beso, un abrazo, esperando que se cuiden mucho. ¿Se acuerdan? Ustedes son el grupo del Tigrito. Esa aula ahí está, esperándolos cuando nos volvamos a ver y el Tigrito los va a estar esperando. Bueno, los quiero mucho. Un abrazo y saludos a sus papás. Chao. Hola, soy la niña Shirley y espero que estén bien. Cuídense todos y lávense las manos muy frecuentemente. Que estén bien. Un beso volado. Hola niñas y niños, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan de mí? La niña Dorian, del aula de los zorritos. Nos vemos pronto en el jardín. Un abrazo y un beso. Hasta luego. Chicos, ¿cómo están? Espero que se estén portando bien. Y sobre todo, hagan los trabajitos que les está mandando la maestra. Mis amores, esperen Dios que nos veamos pronto porque hace mucha falta. Pero sobre todo que regresemos con bien. Se cuiden, preciosos. Gracias, Carlos y papitos. Dios nos acompaña. Chao. Hola niños, ¿cómo están? ¿Se han estado portando bien en casa? Soy don Luis, el conserje. El que se encarga de limpiar los baños, las aulas, el pasillo y el área de juegos. Juntar las hojitas donde ustedes pueden disfrutar. Nos vemos pronto. Hola niños y familias. Un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte de parte de la niña Ivania, del grupo de los pandas. Ánimo, quédense en casa. Miren quien me acompaña. Hola, me llamo Amaris. Soy la que hago limpieza en el kinder. Espero verlos pronto. Buenas tardes. Hola chicos. Hola chicos y chicas. Ella es mi perrita Luna. Les manda saludos. Y les recuerda que tienen que cuidarse mucho. Tienen que lavarse en las manos. Si por alguna razón tienen que cuidarse montones. Para que pronto podamos volver al kinder y podamos disfrutar bastante. Chao. Hola niños y familias del kinder Artur Urien. Soy la niña Rocío del grupo F. Ahorita estamos en casa cuidándonos, cuidando a los que más queremos, pero ya casi de regreso en el kinder para jugar y compartir. Nos vemos pronto. Hola. Les saluda la niña Paula, teraporta de lenguaje. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bendiciones. Buenos días niños, niñas y familias del Jardín de Niños Arturo Urien. Es un gusto saludarlos. Yo soy la maestra Alba del grupo H de las Espejitas. Y espero pronto nos podamos ver en nuestro kinder. Hasta luego. Hola niños. Aquí estamos con Alberto, el oficial de seguridad. Está cuidando muy bien el kinder. Les manda un saludo. Dice que ojalá pronto vuelvan. Hasta luego. ¿Cómo están mis chiquitos preciosos? ¿Se acuerdan de mí? Yo soy doña Mari. ¿Me recuerdan? Los estoy extrañando muchísimo, muchísimo. Hoy estoy preparando este gallo pinto, que es la merienda que más les gusta, ¿verdad que sí? Cuando ustedes regresen al kinder, ¿adivinen qué? Yo les voy a repetir, todo lo que quieran se los voy a repetir. Se los prometo, chicos. Bueno, mis amores, los quiero muchísimo y espero que pronto estemos en el kinder. Un besote y un abrazo. Hola a todos. Yo soy la maestra Flor Nidia de Materno del grupo E. Quiero dejarles un mensajito a todos. Por usted, por mí, por todas las familias, por favor, quédate en casa. Reciban un abrazo a la distancia. Se les quiere y esperamos verlos pronto.